Tenemos este pequeño juguete de los niños grandes 7 y 8, ya saben lo que vamos a hacer verdad? Andale Como esta ahi miren, parece una inundacion Si le siente alguna anomalia, pues que no lo regrese Ahora si ruge como lo que es Amigas y amigos como estan? Miren, tenemos este Ford puro poder americano V8 4.6 Pero trae una pequeña falla Completamente frio Se escucha claramente que esta fallando El primer paso, nos vamos a escanear Estos son los codigos que tenemos en el Ford Mustang P0155 Circuito calentador sonda lambda banco 2 sensor 1 Algo se refiere con el sensor de oxigen Pero por la falla que esta haciendo, no creo que vaya por alli Un P0198 Dice que valor alto en el circuito del sensor de temperatura del aceite del motor Pues eso igual no creo que este fallando O que haga que falle Ya ven como le hace Pues re feo Aquí por lo regular en México muchas de las veces Lo que nos piden es Solucioname el problema Pues con el menor dinero posible Y si me pongo a arreglar esas fallas Y no se soluciona Aquí lo que sospecho Es que a lo mejor alguna bobina Alguna bujía Así lo que vamos a hacer Vamos a ver si tenemos Pues nos vamos a meter a datos Cilindro 1 2, 3 y 4 Miren en el 1 Tenemos Estamos haciendo la prueba de contribución de cilindros De aquí esta en el 3 Aquí esta en menos 8 Este viene siendo el cilindro 2 Aquí en menos 8 Miren menos 9 Quiere decir Miren menos 10 Este cilindro es el que esta fallando bastante el cilindro 2 Miren el 3 El 4 Están bien Fíjense nomás Hay que buscar en el menos Aquí estamos en el 8 Nomás que siempre la pantalla blanca no nos deja ver Miren Estamos en el 8 7 6 y 5 Todos están bien A excepción del 7 En el 7 tenemos menos 4 Y aquí en la gráfica se ve Que aumentó en un momento a menos 11 Miren menos 5 Igual nos volvemos a ir acá Miren el 2 Miren el 2 Miren el 2 Menos 7 Todos están trabajando bien Igual fíjense en los picos Bajó Aquí está el pico donde bajó Bueno pero ese En ese pico fue A la hora que Miren porque acá también están los picos No vamos a fijarnos en el menos Miren menos 5 Todos están bien 2 2 2 2 Nomás este menos 6 Que vendría siendo el 7 Este es el 7 Miren Cilindro 2 Menos 7 Y ahí se escucha Cómo está fallando Aquí tenemos nuestro cilindro 1 2 3 Y 4 5 6 7 Y 8 Ya saben lo que vamos a hacer ¿Verdad? Miren ahí falló un poco más Vamos a hacer la primer prueba Vamos a brincar Simplemente Esta va a ser la primer prueba Todavía no voy a revisar bujías Vamos a ver Qué hace cambiándolas Esta es la 2 La voy a marcar Voy a ponerle así Una crucita Igual ahorita la voy a cambiar Ya sea Al 3 O al 1 Y pues con el 7 Vamos a hacer lo mismo Este vendría siendo Nuestro número 7 También la marco Las cambio Y lo prendemos Saqué el cilindro 1 Miren cómo está Este capuchón Como si hubiera Mucha humedad Pero El cilindro 2 Miren este sí Hasta escurre A ver si enfoca Miren cómo está ahí Voy a ver si puedo mover poquito El vehículo Hasta gelatinoso Se ve ahí Cilindro 1 Limpio El 2 Ándale Será esa la falla Lo más seguro De todos modos Voy a hacer la prueba La voy a cambiar Al cilindro Como ya nos he dicho Estas las voy a limpiar Muy bien Las sopleteo Y ahorita la limpio Con un trapo Que voy a hacer Puesto que salió agua En ese cilindro Lo más seguro Es que en los demás También vaya a traer agua Quito las 8 bujías Bueno más bien Quito las 8 bobinas Bujías no voy a tocar ahorita Sopleteo Sopleteo muy bien Y vemos a ver Que más encontramos Ya quite El cilindro 4 Como está ahí Miren Parece una inundación Y miren Como está funcionando Ahorita Tiene algunas anomalías Son muy poco No sé cuánto tiempo Anduvo trabajando así Con agua Miren 0, 0 Este menos 1 De repente menos 1 Me hubiera gustado Que hubiera quedado así Pero muchas de las veces Estos carros Ya los traen Bien truqueados Y uno Aunque los quiera dejar Al 100 Pero Va a ser una reparación Pues no costosa Sino barata Para nuestro cliente Le vamos a decir Úsalo Si le siente alguna anomalía Pues que no lo regrese Pero ahorita Está trabajando Al parecer muy bien Y recuerden Amigas y amigos Que las cosas más sencillas En veces Solucionan los problemas Amigos Miren Aprovechando que el video Duró bien poquitito Quiero mandar Saludos A todos ustedes Disculpen Si en veces No alcanzo a contestar Todos Jesús Jiménez José Bernal Brochazo Saludos Leo García Francisco Guerrero Alfonso Rami José Cuadrado Javier Marrero Héctor Gutiérrez Martín Arrieta Felipe Mares Juan Robledo Luis Lebrón Gregorio Uriberona Mr. Set Eduardo Carrasco Pedro Medina Luis Martínez Alejandro Castillo José Rivera Carlos Carlos Armando Tello Cupido José Ramírez Gabasat Algo así Ricardo Torres Gerberto Gerberto Díaz Mansilla Héctor Tarrafa No pude deletrear eso Rodrigo Flores Amigo Víctor Me despido aquí contigo Miren acá está mi camarada Rodrigo Es que son muchísimos Amigas y amigos Pero en cuanto pueda Casi siempre En mis ratos libres Ya una vez que salgo aquí Que cierre el changarro Trato de darme unas escapaditas Y me pongo a contestar como loco Lo más que puedo Amigas y amigos Ahora sí me despido Cuídense Nos vemos para la próxima Adiós Adiós